Siento mi cuerpo temblar Y mi mente va a estallar Miles de murmullos entre la santón Gemidos y ansiedad Ya no es mi imaginación No hay señales de tu amor Siento que te esfumas en el aire Y no soporto la tensión Es control Ya no queda nada, solo es descontrol Llergo mis sentidos, todo es descontrol Y ya no puedo más Algo tiene que cambiar Ya no puedo continuar Trato de entenderte, pero solo logro confundirme más Descontrol Ya no queda nada, solo es descontrol Pierdo mis sentidos, todo es descontrol Y ya no puedo más Siento que te esfumas en el aire y no soporto la tensión Siento mi pulso vibrar Y una intensa oscuridad Trato de entenderte, pero solo logro confundirme más Descontrol Ya no queda nada, solo es descontrol Pierdo mis sentidos, todo es descontrol Descontrol Ya no queda nada, solo es descontrol Pierdo mis sentidos, todo es descontrol Pierdo mis sentidos, todo es descontrol Pierdo mis sentidos, todo es descontrol